Ayer, ayer también precisamente en la ciudad de Los Ángeles, nos encontramos a Chiquis Rivera junto a Emilio, su nuevo amor, en la salida de un evento y hubo algo que nos llamó la atención, miren esto. Chiquis, hola Chiquis, ¿cómo estás Chiquis? ¿Cómo estás Chiquis? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te la pasaste? Chiquis, vivimos con un anillo, ¿quién te lo regaló Chiquis? ¡Ay mi madre! ¡Otra boda! ¡Otra boda! ¡Ya! ¡Qué bueno! ¡Sí, sí! ¡No la critiquen! O sea, hay mujeres que nos enamoramos de verdad de corazón y nos entregamos y nos entregamos como si fuera el último de nuestras vidas y nos volvemos a casar. ¿Tú también eres como Chiquis? Sí, yo me he casado tres veces y si me hubiera sido que casaran una cuarta lo haría. ¡Ay, ya, ya! Claro, ¿por qué no? Hay personas que sí creemos en el amor y estamos denuentes a renunciar, a renunciar. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Mucho coquilleo, mucho coquilleo. Ella publica, ella publica, ojalá de verdad que se case con Emilio, ella publica una foto con Emilio diciendo One Day, ¿a qué se refiere? Que One Day a lo mejor ya estará divorciada de Lorenzo, ahí está el anillo que estamos viendo y a lo mejor está enseñando efectivamente, no sé si se refiera a una canción, que hay una canción por ahí que se llama One Day. Creo que sí, o precisamente que algún día ella va a estar divorciada para poderse volver a casar con Emilio, o que One Day, que algún día podrá volver a creer en el amor al lado de Emilio. Ojalá que cualquiera de las dos opciones se le haga en realidad porque definitivamente ella se merece el amor. Sí, sí, la verdad que sí. Oye, cubanita, ponme ahí, tú eres de las mías. Sí, eres de las mías. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.